El Festival Internacional del Cine de Toronto ya terminó con películas y estrellas que esperamos volver a ver en marzo con la ceremonia del Oscar. Ahí les muestro nuestros momentos favoritos. El ganador como mejor película es nadie menos que Steven Spielberg, que compartió por primera vez la historia de su propia vida en The Fablements. Nunca he contado una historia tan cercana a mis propias experiencias y tan cercana a mi propio corazón. También es la primera vez que compite en un festival de cine. Estuvo en Cannes por IT en los años 80, pero no participó en la competencia por La Palma de Oro. Esto es nuevo para mí, porque normalmente soy el hombre al podio que envía estas cosas. Brendan Fraser puede que haya pasado por serias transformaciones desde La Momia o Georgia the Jungle, pero esta semana recibió su primer premio en toda su carrera con la película Ballena, The Whale, sobre la historia de un hombre de 100 kilos que sufre de obesidad. Jennifer Lawrence estrena Causeway, pero en la alfombra roja no paraba de preguntarle por la película de Los Juegos del Hambre. Aún no hay detalles, pero sí habló sobre su nueva película. Algo me estaba diciendo que no trabajé por un tiempo, pero también me decía que no. Hagámosla este verano. Moe en el año 2019, pero recién llegará en cine el 4 de noviembre, el 2022. Bueno, eso es todo lo que tenemos hoy, así que muchas gracias por sintonizar. Me llamo Melo de Guenta y nos vemos mañana con más noticias en la Costa Central. Chau.